Se viene saliendo ahora otra vez Cerro Largo, el tino toca para Lucas Morales, arranca, cruza la mitad de la cancha, levantó el centro para atención, golpe de cabeza, peor el ángulo Villar, le quedó para atención, gol, 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 arachán, gol de Cerro Largo, el remate que vino hacia arriba, el cabezazo que dieron en horizontal y estaba Tizor entre Tizor y Villar y finalmente Christian Tizor, minuto 25 de la parte inicial para anotar la apertura del score, Cerro Largo gana, Cerro Largo 1, Danubio 0. Parecía gol en primera instancia, una pelota que quedó sucia allí dentro del área, la capturó Tizor, con remate corto la mandó a guardar en un partido parejo hasta este momento, sin demasiadas chances ni para uno ni para otro, quizá un poco más de trabajo para Lucero Álvarez por los tiros de elevación que enviaba justamente Danubio, pero nada más, ninguna intervención de riesgo y aparece justamente esta pelota en el caño que baja, van sobre ella Villar y Tizor y es el ex Villa Española quien puntea ese balón para poner en ventaja al equipo de todos. La voz de Melo, fútbol con pasión. Gol número 19 de Cerro Largo en este campeonato uruguayo, el tercero de Christian Tizor, con 24 presencias y nuevamente como en cada gol, tras una pequeña incertidumbre del VAR, fue validado por Matías de Armas, gana Cerro Largo el Melo.